Y como todos sabemos, una de las dos más grandes preocupaciones de Puebla tiene que ver con la salud. El gobierno federal nos quedó a deber a los poblanos. Nos quedó a deber porque nos prometió Dinamarca, pero el sistema de salud de Puebla está devastado. La Margarita es una máquina de sufrimiento, no ha sido capaz de construir un solo hospital, clínica o centro de salud en el municipio de Puebla y muy pocas inversiones se han llevado a cabo al interior del estado. Para darles un ejemplo, Dinamarca tiene 2.6 camas por cada mil habitantes y en Puebla tenemos apenas 0.5 camas por cada mil habitantes. La quinta parte. Y no nos vamos a quedar cruzados ante la indolencia, la ineficacia y las omisiones del gobierno federal de Morena y vamos a echar a dar una clínica municipal de primer nivel donde los ciudadanos sin derecho a violencia, sin acceso a la seguridad social, tengan la oportunidad de tener consultas generales, medicina familiar, atención dental, estudios de laboratorio, radiografías simples y por supuesto le vamos a apuntar a la salud mental. En este siglo XXI, a pesar de la pandemia del COVID, las grandes pandemias tienen que ver, desde mi punto de vista, con la ansiedad y la depresión y tenemos que apuntarle a la prevención a partir de la salud mental. Y por supuesto que no nos quedaremos cruzados ni indiferentes, porque un gobierno verdaderamente humanista es aquel que evita el dolor evitable y en Puebla hay mucho dolor y mucho sufrimiento que gracias a la falta de inversión, que gracias a la falta de medicamento, a la falta de camas, se está generando.